Hola, ¿qué tal? Muchas veces tenemos problemas en los pies, adormecimientos en los pies, cosquilleros o si no, como pequeñas corrientes eléctricas que nos puede pasar por muchos motivos. Hay muchos motivos por los cuales nuestro pie puede tener ese tipo de síntomas. También puede haber contracturas musculares o puntos gatillos que estén dando un dolor que en el pie. Un dolor en la planta del pie, en el peña del pie. Entonces te voy a mostrar unos pequeños ejercicios que son muy prácticos, muy rápidos para hacer y que son muy positivos. Simplemente míralo bien, toma nota y hazlo. Importante de estos ejercicios es la rutina que tú le puedas dar, la cantidad de veces a la semana que lo puedas hacer. Con que lo hagas una vez al día, está perfecto. Pero busca realizarlos en la manera más continuada posible. Te van a dar muy buenos resultados. Míralo bien. Ven conmigo. Lo primero es, nos sentamos y vamos a buscar el pie. ¿Qué tiene esa sintomatología de adormecimiento, adormecimiento, de cosquilleo, de pequeños, como síntomas eléctricos? ¿Sí? Y lo vamos a, primero vamos a darle un poquito de, eh, de sangre al pie. Es decir, el pie puede estar muy frío también. Más cuando hace frío, los tiempos muy fríos. El pie se enfría mucho, los músculos están como muy intensos. A lo mejor se ha pasado por una fase de tristar también. Entonces vamos a, primero, presionar un poco, masajearlo, calentar la musculatura. ¿Sí? Y luego, vamos a movilizar un poquito los dedos. Pueden movilizarlos, todos juntos, agarrando los dedos y moviéndolos. ¿Sí? De manera, los dedos están relajados y se van a mover porque yo los estoy moviendo con mi propia mano. ¿Vale? No tienes que mover los dedos y a la vez llevar los dedos con tus manos. No. Los dedos se relajan y los mueves con tus manos. También, puedes mover dedos por dedos. Vas agarrando dedo por dedo y los vas movilizando. En la flexo-extensión, en la movilidad, como si lo quieres sacar al dedo del lugar. Y también, y lo puedes hacer con todos los dedos. Luego, vas a mover el pie en inversión y en eversión. Es decir, para adentro, para afuera. Para adentro, para afuera. Y luego, en flexo, es extensión. Aire. Que el pie se mueva en flexo-extensión. Tienes que tener en cuenta que tienes que relajar el pie. Cuanto más lo relajes, mejor serán las sensaciones que tengas pos ejercicio, pos movilidad y pos relajación en este momento. Entonces, una vez que mueves para adentro, para afuera, en flexo-extensión y has masajeado el pie y has movilizado los dedos, empezamos a separar los metacarcianos. Abrimos, estiramos. Primer dedo con segundo, segundo dedo, abro. Segundo con tercero, abro. Tercero con cuarto, abro. Y cuarto con quinto, abro. Y así, voy y vuelvo. Ida y vuelvo. ¿Cuánto tiempo lo voy a hacer? El tiempo que puedas, el tiempo que tengas. Con que lo hagas minuto y medio, dos minutos, que estés ahí, separando los metacarcianos. Van a lograr, vas a ver que si tienes como calambrecitos, como electricidad, vas a notar que algo va a cambiar, la sensación va a ser muy diferente. Luego, también, de cuarta. Es decir, tira los dedos como si lo quieres sacar del lugar. Un pequeño tironcito, ¿sí? Pequeño, no muy fuerte porque puede doler, también va a relajar la articulación. Luego, tira del antepie, de aquí hacia adelante. Tira hacia arriba, como si también, te quieres sacar el antepie del lugar. Luego, agarra el antepie y el centro del pie y moviliza un lado u otro, lo que el pie te permita. Es muy pequeño el movimiento y aquí también lo que puedes hacer es llevar el pie delante detrás. Y ahí vas movilizando poco a poco. También, puedes agarrar el talón y la parte del huesito aquí del astrágalo, claro, ¿sí? Y estiras. Como si te quieres quitar el calcaño, que es el talón donde las tratas. Tiras cada uno, este, en esta dirección, hacia atrás y este, en la dirección de los dedos. Tiras ahí, despacito. No hace falta que utilices una fuerza muy grande. Y por último, lo que puedes hacer también es movilizar agarrando todo el pie, haciendo una inversión, eversión y una tracción. Tira un poquito de la pierna hacia la rodilla y el pie hacia el suelo. Y de cuartas, las articulaciones de la tibia, el peroné con el astrágalo. Ahí. Y vas estirando, estirando. Y así podrás trabajar el pie todos los días, el tiempo que tengas. Cuanto más le dediques, vas a sentir mejores sensaciones. Trabaja la luna lumbar, que también es importante. Y luego trabaja el pie. Y vas a ver que los resultados llegan. Nos vemos en una próxima entrega. Chau, chau.